Vamos a iniciar nuestra entrega de esta agenda en Afganistán, donde miles de personas se manifestaron para pedir el fin de la violencia contra los Hazaras, una minoría chiquita, y que siete miembros de este grupo fueron decapitados la semana pasada en el sureste de ese país. Con gritos de venganza y respeto, los manifestantes empezaron la manifestación bajo la lluvia en el oeste de la capital, luego se dirigieron hacia el Palacio Presidencial llevando los ataúdes de las siete víctimas. Hoy nos han matado a nosotros, mañana les tocará a ustedes. Así rezaba una pancarta en referencia a los insurgentes talibanes y a los militantes del Estado Islámico, ambos grupos señalados responsables de la decapitación de cuatro hombres, dos mujeres y un niño. Los Hazaras, en su mayoría chiitas, representan un 10% de la población afgana y entre 1996 y 2001 fueron víctimas de la persecución de los talibanes sunitas cuando estos dirigían ese país.